Hoy a las 22 en el programa de Nico Guiñazqui, se rompió el dique de contención. El gobierno desbordado y con varios frentes abiertos. Ya se evalúa un plan de control de daños de cara al 2023. ¿Se puede dar vuelta a esta situación? En vivo Fernando Iglesias y Conrado Stoll. W. Peri Rever, hoy 22 horas por TN.